Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según la hora que estés viendo este vídeo, mi nombre es Tadeo. Si es la primera vez que pasas por este canal, voy a aprovechar de paso para mandarle un fuerte abrazo y un abrazo de bienvenida a todas esas personas nuevas que están llegando al canal, porque la verdad es que en muy poquito tiempo, en apenas un mes, hemos pasado casi de 14.000 suscriptores a 16.000, o sea que tengo casi a 2.000 personas nuevas por acá. Así que nada, un abrazo de bienvenida, espero que se sienten bien en el canal. Señores, la mayoría de la gente que viene a mi canal viene a las directas, cuando estoy echando las cartas, los martes y los viernes, bueno que estoy 6 horas echando cartas los martes y los viernes de 4 a 9 de la noche, 10 de la noche, hora de España. Pero bueno, les invito a que vean los vídeos que hay en el canal, que hay por lo menos 70 temas espirituales, 70 temas paranormales, donde voy tocando diferentes temas. Y bueno, como estos temas son importantes y a veces son difíciles de asimilar, bueno pues muchas veces voy volviendo sobre determinados temas que son importantes. Y en el caso de hoy quiero hablar del espiritismo, quiero hablar de qué es realmente el espiritismo, porque hay una mirada sobre el espiritismo que por lo general la hemos visto a través del cine, a través del teatro, o sea a través de la ficción, y nos han vendido una imagen muy estereotipada, en algunos casos para meter miedo, o sea crean como una especie de atmósfera de miedo con toda esta cosa de los espíritus. A veces se vende como grandes estafadores, ¿no? Como si un vidente o un medium fuera como una especie de mago, de ilusionista. He visto muchas películas donde hay una persona que es un detective, que va a demostrar que todo esto es mentira, que todo es una farsa, y va a descubrir cuál es el truco, dónde está el truco y tal. Y bueno, por otros lados está también otra visión del espiritismo que es un poco lo humorístico, ¿no? Para reírnos, como salió la llave por ahí, el humorista cubano la llave hace poco, diciendo, siento, siento una corriente, siento una corriente, y un poco se ríen de todo esto. Pero, desgraciadamente, hay un espiritismo real que se aleja de todo esto, ¿no? De todos estos estereotipos, de los graciosos, de los que vienen a dar miedo, de los que piensan que es como una especie de truco, de magia y tal. Hay un espiritismo que por lo menos es el espiritismo que yo conozco. Yo soy de Cuba, y bueno, mi familia es una familia espiritista, y por eso vengo a hablar un poco del espiritismo que yo conozco al menos, ¿no? Que se aleja mucho de todos estos espiritismos. Lo que pasa que por desgracia muchas veces hablas espiritismo, espiritista, soy espiritista y la gente ya no sabe ni dónde ubicarte, te ven ahí con, qué sé yo, con una boda de cristal, o con una mesa moviéndose. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con las primeras formas del espiritismo europeo, ¿no? Que tenía que ver con las sillas parlantes, con Inglaterra, con los Estados Unidos, que fue donde empezó un poco todo esto. También aquí en España, sobre todo en la zona de Barcelona, también hubo mucho esto de, bueno, el espiritismo kardesiano. Hay un señor llamado Alan Kardec, que en Francia, bueno, también en España, bueno, sus libros se vendieron por Europa, y bueno, pues escribió dos grandes libros, bueno, varios. Escribió, por ejemplo, tres que me vienen a la mente, el libro de los médiums, el libro de los espíritus, el evangelio según el espiritismo, y también hay un libro por ahí con oraciones espiritistas para que se lean en las sesiones espiritistas. Este libro en concreto, el libro de las oraciones, en Cuba existe ese libro, y en las sesiones espiritistas se lee un poco todo lo que Alan Kardec escribió para que se leyera en este tipo de sesiones. Pero bueno, es muy importante, es muy interesante leer los libros de Alan Kardec, sobre todo el libro de los médiums, el libro de los espíritus, y el evangelio según el espiritismo, que esto conforma un cuerpo teórico, que es un poco la base del espiritismo científico, vamos a llamarle así. Pero en el caso de Cuba, existen otras dos fuentes que alimentan el espiritismo. Por un lado está la fuente que tiene que ver con las religiones afrocubanas, con la santería, el palomonte y estas religiones, y por otro lado también está la fuente de las religiones afro, de las religiones indohubanas. O sea, en Cuba, habían ciertas religiones animistas también, que tenían que ver con los indios autóctonos del país, y sobre todo en la zona occidental del oriente de Cuba, en la zona de Manzanillo, Bayamo, esta zona por ahí, que se llama Monte Oscuro, que había un centro espiritista muy famoso allí. Y entonces, bueno, pues en toda esa zona, bueno, habían grandes espiritistas, creo que Agustín Sánchez, creo que me suena un nombre. Y entonces, bueno, pues ese tipo de espiritismo, que se llama espiritismo de cordón, es un tipo de espiritismo que es un remedio, es un recuerdo de las prácticas animistas de los indocubanos. Así que, en el caso de Cuba, tenemos esas tres grandes fuentes que alimentan el espiritismo que se hace en Cuba. Por un lado, el espiritismo científico, que es este espiritismo que se basa en los libros de Allan Kardec, en las teorías de Allan Kardec. Por otro lado, está el espiritismo de cordón, que tiene que ver con el espiritismo, con las prácticas animistas de los indocubanos. Y por otra parte, tiene el espiritismo que se llama espiritismo cruzado o de cruce, que tiene que ver con la parte animista de las religiones afrocubanas, como la santería, el palo, etcétera, etcétera. Porque en todas estas religiones animistas hay mediums. Por ejemplo, ahí está la famosa ceremonia que hacen los practicantes del palomonte, cuando van a llevarse un muerto del cementerio, que se hace una ceremonia allí. Bueno, no voy a explicar cómo es la ceremonia, pero que se canta la famosa canción esta que dice ¿Para qué tú me llamas? ¿Para qué tú me llamas? Si tú no me conoces. ¿Para qué tú me llamas? A las doce de la noche. Bueno, esa ceremonia que se hace a las doce de la noche, para llevarse al espíritu de ahí, del cementerio, llevándose, bueno, la tierra de los cuatro puntos cardinales, bueno, en fin, este tipo de cosas. Y esta canción se supone que es lo que está diciendo el espíritu, ¿no? El espíritu que le están tocando en la tumba para llevárselo. El espíritu responde y dice ¿Para qué tú me llamas? ¿Para qué tú me llamas? Si tú no me conoces. ¿Para qué tú me llamas? A las doce de la noche, ¿no? Y en todo caso, el sacerdote del palomonte, el tata, en ganga, el tatanquisis, diría bueno, yo te llamo porque quiero que te vengas conmigo a mi casa. Y entonces, bueno, pues está todo esto, ¿no? En el caso de mi familia en concreto, mi familia es una familia de tradición católica. O sea, que prácticamente este tipo de religiones, la santería, el palomonte o el espiritismo eran cosas que no nos vienen por tradición familiar. Aunque sí, yo ya conté por ahí, que el padre de mi tatarabuelo sí que era un hebre esclavo y sí que tenía alguna facultad espiritual. Pero bueno, ya luego, mis generaciones más acá, pues eran católicas y no tenían nada que ver con esto. Pero en la década, por allá por el año 1990, 91, por allá, la época complicada de la crisis, ocurrió un fenómeno y es que varias personas de mi familia quedaron poseídas por espíritus. Y entonces, bueno, sus guías espirituales, esas personas, esos espíritus que bajaron, hablaron con ellos, hablaron con la familia y les dijeron, bueno, que había que iniciar en la familia un proceso espiritual porque mi familia tenía una conexión con ese mundo. Nos decían que éramos una potencia espiritual y que teníamos que trabajar la obra espiritual. Y entonces, bueno, pues así poco a poco nos fuimos reuniendo toda la familia y esas personas que se detectaron que eran médiums, bueno, pues empezaron a ser de médiums y a través de sus cuerpos empezaron a bajar, bueno, los espíritus de la familia, mis cuatro abuelos, por ejemplo, y otros espíritus más, los espíritus africanos, las guías espirituales de todas estas personas. Y bueno, pues así poco a poco estos espíritus nos fueron como guiando a nosotros en el camino espiritual. Y bueno, luego también traímos a nosotros sacerdotes de la religión del Palomonte o de la Santería para que hicieran un poco como de padrinos de la familia porque nosotros estamos un poco en pañales en todo eso, ¿no? Y siempre en una decisión espiritista hace falta un sacerdote de una de estas religiones por si acaso alguien se queda un medio y se queda poseído por un espíritu oscuro o por si alguna de las personas que está allí le han mandado un muerto, un muerto oscuro y hay que quitárselo. Entonces hace falta que haya un Tata, una persona con autoridad en el plan espiritual para poder lidiar con ese tipo de fenómenos, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mi familia todo esto fue muy novedoso. Empezamos a vernos en una decisión espiritista donde había entre cuatro y seis medios y a veces en una decisión espiritista por cada uno de esos medios bajaban tres o cuatro espíritus. Así que multiplica seis por cuatro, veinticuatro. A veces venían veinticuatro espíritus a la decisión espiritista y había veces muy graciosos porque había veces que estaban todos los medios poseídos por los espíritus y entonces tenía la sensación de que, bueno, había gente que decía Bueno, vamos a enseñar, aquí hay más muertos que viva, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hablar es que este tipo de sesión espiritista, este tipo de conclave, de reunión con los espíritus no tenía nada de misterioso, ni se hacía con la luz apagada, se podía hacer de noche o de día. En cualquier momento se podía hacer una sesión espiritista. Y, bueno, por lo menos mi familia se hacía como dos sesiones espiritistas ordinarias, ¿no? Luego se podía hacer alguna más extraordinaria, pero por lo menos dos al año se hacían. Se hacía una en diciembre para que los espíritus nos dijeran cómo venía el nuevo año y qué teníamos que hacer para prevenir problemas en el nuevo año. Y luego también se hacía una en el verano. Así que, por lo general, siempre se hacían esas, más o menos cada seis meses, se hacía una sesión espiritista grande donde venía toda la familia y, bueno, era como una especie de fiesta de reencuentro entre los vivos y los muertos. Y, bueno, pues en ese tipo de sesiones, bueno, pues atendían a los enfermos, a veces cuando habían nacido personas se les presentaban los bebés a los espíritus, los espíritus daban sus opiniones, a veces los espíritus también vaticinaban que alguna persona ahí se vea que se iba a quedar embarazada o que alguien ya estaba embarazado y iba a parir. Bueno, en fin, los espíritus decían muchas cosas de lo que nos estaba pasando. Si había alguna persona que la habían hecho magia negra, los espíritus lo decían. Si había que hacer algún trabajo como alguna persona se hacía. Bueno, en fin. Ahí estaban los espíritus para darnos consejos. Algunos consejos se daban delante de todo el mundo y otros consejos se daban en privado para determinadas personas. Y, bueno, estaba también todo el tema de la limpieza. Porque muchas veces los espíritus africanos, sobre todo, venían a limpiar a la gente. O podía venir un espíritu indio. Bueno, en función de... Bueno, hay toda una gama de espíritus que podían venir. Pero muchas veces venían preocupados, bueno, por la limpieza. Venían a limpiarnos de malas energías y cada espíritu limpia a su manera, en función del tipo de espíritu que es. Así que esto de limpiarse era una cosa muy importante dentro de la decisión espiritista. Más allá de esos reencuentros con los espíritus que eran muy emotivos. El poder encontrarte con tus abuelos, con tu abuela, con tu padre que había fallecido. Y entonces, bueno, es un momento de felicidad para la familia. De abrazarse a través del medio, claro, evidentemente. Pero bueno, sabías que el espíritu que estaba dentro del medio era el familiar, ¿no? Y lo sabías porque el espíritu daba pruebas de que él era el familiar. Muchas veces diciendo cosas que nadie tenía por qué saberlas, ¿no? Porque a veces también pasaba así. A veces pasaba que venían medios. Habían personas que venían a hacer de medios, que no eran de la familia. Le pagaban un dinero por hacer de medios. Y estaba ahí el medio. Y muchas veces los espíritus pasaban a través de esos medios. Y bueno, sabíamos que era el espíritu porque la persona... Bueno, el medio decía cosas que no tenía por qué saber, ¿no? Por ejemplo, el espíritu de mi abuela venía cantando una canción, que era una canción suya. Y entonces, cuando mi abuela bajaba, no daba igual que bajara por cualquier medio, pues venía cantando su canción. Entonces ya nosotros sabíamos que era ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Bueno, la sesión espiritista es un fenómeno muy rico. Porque pueden pasar muchas cosas. Pero está sobre todo la emoción esa, ¿no? De que te estás comunicando con tus seres queridos. Y es muy bonito porque en otras culturas, cuando las personas mueren, pues ya los entienden y se acabó. Ya sabes que no vas a hablar más nunca con el familiar. En el caso cubano, sobre todo la gente que practica este tipo de religión, no lo ve así. La persona fallece y al cabo de un año se le llama a una sesión espiritista. Para que el espíritu diga lo que se le quedó por decir. Y entonces, no es esa sensación de pérdida tan grande, sino que, bueno, a través de un mail tienes el espíritu ahí, el espíritu te habla, el espíritu te dice cosas muy interesantes, te dice cómo es su nueva vida en el plano espiritual, cómo está, cómo se siente. Muchas cosas. Es que son fenómenos riquísimos estos asuntos. Y bueno, siempre hablar con un espíritu siempre es una experiencia muy interesante. Yo recuerdo una vez que estábamos en una fiesta religiosa. No era una sesión espiritista como tal. Era una fiesta de un espíritu. Y entonces ese espíritu se le celebraba el cumpleaños. Bueno, el día de su cumpleaños se le celebraba. Y se le hacía una gran fiesta del espíritu. Y estábamos ahí un montón de gente. Y entonces él había preparado como un altar con muchísima comida y cosas. Entonces al espíritu le gustaba decir, todo esto es mío, todo esto es mi comida. Y yo les reparto a ustedes, coman, coman aquí y todo, que esto es mío para ustedes y tal. El tema es que un día estábamos en esa situación y estábamos cantando canciones. Porque el espíritu le gustaba bailar y que le cantaran canciones africanas. Y que le cantaran canciones en su lengua, en la lengua africana y tal. Y entonces estaba un chico ahí cantando y el resto de la gente estaba haciendo el coro, haciendo el coro a las canciones. Porque ese muchacho, que es un muchacho que había venido de La Habana, se sabían muchas canciones estas, religiosas y tal. Y entonces hubo un momento en que mi muchacho, que se llamaba Julián, Juliáncito, dijo, voy a la cocina a por un vaso de agua, que ya tengo la canganta seca y regreso para acá ahora. Y entonces cuando Julián se fue a la cocina a buscar un vaso de agua, aquello se quedó en silencio. Y entonces el espíritu rompió el silencio y el espíritu dijo, bueno, pero siguen cantando ustedes, siguen cantando ustedes. Y entonces recuerdo que mi madre le dijo al muerto, no, mira muerto, es que Juliáncito es el que se saben las canciones y ha ido a tomar agua. Y entonces el espíritu dijo así y miró así y dijo, pues yo no sé cómo vamos a hacer la fiesta el año que viene. El espíritu lo dijo así, lo dijo bajito, lo dijo para él así, no, pues yo no sé cómo vamos a hacer la fiesta el año que viene. Y la gente ni se dio cuenta de eso, bueno, pues como un mes después, perdió la vida Juliáncito. Bueno, una persona le quitó la vida, le cortó el cuello con un cuchillo. Así que ya al año siguiente, en la fiesta siguiente, Juliáncito ya no estaba, así que hubo que cantar con lo que había. Pero lo gracioso es que el espíritu lo dijo, el espíritu lo dijo, lo dijo así como bajito, lo dijo. Pero sí que lo escuchamos, lo que pasa es que hubo gente que no le dio importancia, bueno, pero era por eso. Entonces eso también pasa, que muchas veces los espíritus saben cosas y no lo quieren contar porque no conviene. Los espíritus no dicen siempre todo lo que saben, dicen lo que tienen permiso para decir. Muchas veces el espíritu dice, no, yo tengo permiso para decir tal cosa y yo no puedo violar los permisos que tengo, porque si yo violo los permisos y trato de decir algo que yo sé que me lo tienen prohibido decir, pues entonces me pueden impedir que yo vuelva a bajar a la tierra. Otra cosa interesante, en mi familia había una señora que se llamaba Evarista y Evarista era como una criada en mi casa. Yo siempre recuerdo que ella, bueno, era descendiente de la servidumbre de mi familia. Yo recuerdo que cuando mi bisabuela regresó de México y ya luego cuando su marido falleció, ella se quedó criando a sus dos hijas y tenía también a tres de sus hermanas viviendo en la casa. Entonces era una casa de mujeres, ahí no había hombres y aunque a mi bisabuela vinieron varios pretendientes, personas que se querían casar con ella, incluso personas que tenían dinero, tenían casarse con ella y ella dijo, no, no, yo más nunca me caso, yo más nunca me caso. Incluso ella decía que ella no entendía cómo había mujeres que después de haber conocido el matrimonio se volvían a casar. Mi bisabuela siempre decía eso, que ella no, que qué va. Dice, yo después de haber conocido el matrimonio, yo más nunca me vuelvo a casar. Y entonces la casa era una casa de mujeres y en esas conversaciones de mujeres que había un taller de costura, cocían y tal. Muchas veces se ponían a hablar y en las conversaciones yo imagino que hablarían mal de los hombres, qué sé. Y entonces, sobre todo, hablaban también mal de las mujeres que andaban con hombres por ahí y toda una serie de cosas. Y entonces había una criada en la casa, una de las mujeres que era una de las sirvientas en la casa, que se estaba acostando con un señor a escondidas y entonces se quedó embarazada. Y como se quedó embarazada, le dio tanta vergüenza mirarle a la cara a mi bisabuela que se fue de la casa. Se fue de la casa, desapareció de ahí. Y parió una niña y luego parió otra niña más. Parió dos niñas, Graciela y Evarista. Y entonces, tiempo después, la mujer se colocó de sirvienta en otra casa. Y entonces, tiempo después, la mujer se murió, falleció. Y entonces, mi bisabuela fue al velorio de esa señora. Y cuando fue al velorio de esa señora, Evarista y Graciela, que eran dos niñas, se le agarraron de las piernas de la falda a mi bisabuela y le dijeron, Felicia, Felicia, por favor, llévenos de esta casa. Nosotros no queremos vivir aquí. Sáquenos de aquí, sáquenos de esta casa. Vaya usted a saber qué estaba pasando en esa casa y qué estaba pasando con esas niñas. El tema fue que mi bisabuela, Felicia, le dijo, bueno, venga, venga conmigo y vienen para mi casa. Y esas señoras murieron ancianas en mi casa. Yo a Graciela no la conocí porque cuando yo nací, ella había fallecido, pero sí conocí a Evarista. Y Evarista para mí era como una abuela. Yo no tenía capacidad para entender qué hacía ella en la casa, pero para mí era como una abuela más, ¿no? Que yo no me podía sacar cuenta y explicarme por qué línea venía, ¿no? Pero para mí era como una abuela y era una persona que mandaba mucho en la casa porque ella era la que sabía la medicina verde, todos los remedios caseros para cualquier enfermedad. Ella era, bueno, sabía, la que cocinaba, la que sabía todas las recetas. Bueno, tenía un poder ahí en mi casa tremendo, ¿no? Tenía un poder tremendo. Y parece ser que había un poco de pique entre mi abuela y ella, ¿no? Sobre todo porque ella no tuvo hijos y entonces ella trataba a los hijos de mi abuela como si fueran sus propios hijos, ¿no? Y a veces ella defendía mucho, ¿no? Protegía mucho a, bueno, a mi tía, a mis tíos y a mi madre y tal. Y entonces a veces mi abuela le peleaba y le decía, Oye, Evarista, a ti lo único que te falta es acostarte con mi marido porque tú más estás en esta casa más que yo. O sea, que sí que había un poco de pique. Y yo también recuerdo que muchas veces estaba la cosa de que Evarista le llevaba el desayuno a la cama a mis padres o cuando alguien tenía que levantarse de madrugada para irse de viaje. Le decía, Evarista, llámame a las 3. O sea, ese tipo de cosas. Yo de niño recuerdo eso, ¿no? De que le decía, Evarista, llámame a las 3 de la mañana. Y la pobre Evarista se levantaba a las 3 de la mañana para despertar aquí en fuera, ¿no? O sea, que ella hasta que falleció siguió siendo como una especie de criada en mi casa, ¿no? Pero lo gracioso es que ahora cuando se hacen las sesiones espiritistas, Evarista es el primer espíritu que viene siempre. Y ella dice, yo soy el espíritu más evolucionado de esta familia. Y ella dice, bienvenidos a mi casa. Dice, esta es mi casa. Bienvenidos a mi casa. Y dice, y la casa del lado también es mi casa. Porque luego ya por el tiempo se dividieron las casas y entonces la casa del lado ya pasó a ser de otra familia, ¿no? Pero ella, para ella, la otra casa también es su casa. Bueno, de hecho, su habitación estaba de ese otro lado de la casa, ¿no? Y entonces Evarista, así con un poder muy grande, con una luz muy grande, dice, yo, para que los espíritus de la familia puedan venir, tengo que venir yo abriendo el camino. Y ya después que yo entro, ya yo me voy, bueno, pues entonces ya pueden venir vuestros abuelos, ya pueden venir todo el mundo, pero primero tengo que venir yo, porque soy el espíritu más evolucionado de la familia. Y le dicen, Evarista, pero ¿por qué tú tienes tanta luz? Porque tú eres un ser tan evolucionado. Y ella decía, porque yo en la tierra no tuve nada. Yo viví para servir a los demás. Y entonces ella dice, lo que ustedes quieran, pídanme, pídanme a mí. Dice, cuando ustedes quieran algo, pídanme a mí, llámenme a mí, invoquen mi nombre y pídanme lo que ustedes quieran. Que yo soy el gran ser aquí, yo soy el ser más evolucionado aquí de toda la familia. Bueno, nada, esta es una historia que les quiero contar. Que nada de esas cosas oscuras, por el contrario, ¿no? Muchas veces, yo tengo un primo mío que es Tata, que es muy gracioso, se pasa la vida haciéndole bromas a los muertos, y a veces estamos haciendo la sesión espiritista y a veces un espíritu dice, no, un espíritu africano, por ejemplo. Y dice, bueno, nada, ahora me voy a fumar un tabaco, me voy a fumar un puro, dame un poco de ron y tal, un poco aguardiente, dame acá. Tiene chamba, que es la bebida esa que ven los muertos, un poco de chamba y tal. Entonces el espíritu se pone a fumar y yo tengo un primo que se pasa la vida mortificando a los muertos y le dice, oye, no, pero tienes que irte porque ahora hay una película en la televisión y yo quiero ver la película. Y entonces el muerto dice, pues no me voy a ir nada, voy a estar aquí hasta que me dé la gana, hasta que yo no me fume el puro completo no me voy. Y entonces también se hace ese tipo de cosas graciosas, ¿no? Ese tipo de cosas graciosas porque muchas veces la gente imagina la sesión espiritista como una cosa ahí como muy oscura, como muy tétrica, y realmente no es así. La experiencia que tengo yo es que cuando los espíritus vienen, se relacionan contigo como si estarían vivos. Bueno, ellos están en otro plano y tienen otra concepción de la vida y todo, pero la relación es una relación de familia, es tu familia, es tu gente y somos como un gran clan, ¿no? Los que estamos acá y los que están allá. Y las relaciones son muy de alegría, es como una fiesta muy grande, es una alegría muy grande estar en presencia de los espíritus y también es la seguridad de la familia, de aquellos que nos están protegiendo, nos están advirtiendo de los peligros, nos están salvando de muchas cosas. Y a veces los espíritus le dicen cosas a la gente. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que un espíritu africano, Siete Rayos, le dijo una tía mía, le dijo, ¿tú no te recuerdas? ¿Tú no te recuerdas que tú estabas en la barra y resbalaste en la calle y te caíste delante de un autobús? Dice, bueno, pues el autobús no te pasó por encima, porque yo paré el autobús para que no te pasara por encima, ¿no? A veces los espíritus están así. O si no, también dice el espíritu, no, Furana no le estaba haciendo dedo, no sé, alguien de la familia, una chica de la familia, dice, no, que estaba haciendo dedo y dice, ella dice que tiene mucha suerte porque ella saca la mano y los coches le paran, porque es muy bella, porque es muy atractiva y el espíritu dice, no, soy yo, soy yo que le paran los coches, porque si no sería por mí, ella no, los coches no le pararían ni nada. A veces yo incluso no hago nada, no hago nada para que ella esté ahí y está ahí rato y rato y rato le paran ahí. Y cuando ya yo, ya decido que alguien la va a parar, entonces yo paro el coche. Yo me meto dentro del cerebro del conductor y hago que el conductor le pare el coche, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces pasa esto, porque hay conversaciones así graciosas, porque los espíritus cuentan cosas, ¿no? Cuentan muchas cosas. Así que nada, mi gente, nada, aquí lo dejo. Esa es un poco la visión que quería contarles de mi experiencia como espiritista, de lo que vivo en mi familia como espiritista, que esto tiene mucho más que ver con la realidad del fenómeno espiritista y no con eso que te venden en la televisión y en las películas y estas cosas que es simplemente una especie de ficción ahí que no tiene nada que ver con la realidad. Así que nada, mi gente, aquí lo dejo. Si quieres saber más sobre el tema de los espiritistas o sobre el mundo de los espíritus, pues déjamelo escrito en los comentarios que yo te respondo, ¿ok? Pero bueno, nada, ya me tengo que marchar. Venga, besos, abrazos y nos vemos en el próximo video. Venga, chao. Chau. Gracias por ver el video.